Estas noches han cerrado en casa, en vez de rastrear por esas calles en vez de regresar por la mañana, escucho algunos discos de antes Estas noches han cerrado en casa, a salvo de cruzarme contigo Hay veces en que espero una llamada, con tal de no cruzarme conmigo Solo trato de mirar el pasado, sin dejar que el corazón se resienta Yo tampoco estoy preparado, y siempre dejo alguna puerta entreabierta entre tú y yo Estas noches han cerrado en casa, tan lejos de mis viejos amigos Hay noches que no encuentro casi nada, de todo lo que ayer era mío Lenta, pasa la tormenta y los datos temblan sobre el capón No me enseñes lo que aprendí No me digas lo que pude hacer Mucho mejor No me digas lo que pude hacer No me digas lo que pude hacer Solo trato de mirar el pasado, sin dejar que el corazón se resienta Yo tampoco estoy preparado, siempre dejo alguna puerta entreabierta Entre tú y yo Entre tú y yo Lenta Lenta, pasa la tormenta y los datos temblan sobre el capón No me enseñes lo que aprendí No me digas lo que pude hacer Mucho mejor Lenta 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 Lenta